¡Suscríbete al canal! ¡Ah, güey! Es que ese jefe está demasiado difícil, güey. Demasiado difícil, güey. Tienes que ir full vida, güey, da huevo. Solta una pistola, ¿sí, verdad? Mira, en esta ocasión tiene error de disparo. ¡No mames! Ahí está. Ay, pensé que faltaba uno. Me asusté. Nos quitaron el casco que era la armadura. Ay, ¿tres fantasmas? ¿Qué pedo? Ahí está. Perfecto. ¡Ay, ay, ay, ay! Ok. Ah, mira, más armadura. Perfecto. Entonces, a ver. Supongo que esto me recargará la... El casco de vez en cuando, ¿no? Me saldrá. O fue pura suerte. Porque eso sí está chido. Que le el balón. Al rato, güey, ya que acabe el directito. Jeje. ¡No! Güey. Siempre que tengo el casco me da bien fácil. ¡Qué pedo! Miren, aquí sí está la foto del pájaro. Seguro se va a hacer el jefe. Ok. Perfecto. Por si acaso. Ok, le dimos, creo. Ok. Ahí está. Perfecto. Nice. Por cierto, ¿cuánto llevamos de directo? Una hora apenas. Va, me mola. Explota. Bueno. Miren, sí me sale la jugada, huevo. Se quemó, güey. Fum. Y se quema, güey. Ok. Un cofre. Lo vamos a guardar. Hasta el final, güey. A ver qué hay. Ah, rompí puro barril, güey. En vez de darle. Ok, perfecto. Eso también se incendiará, supongo. ¿Qué falta acá? Y creo que es lo último allá. Ah, pero dale. Ah, huevo. No. Ah, medio. Aquí está la tienda. Palopa. Oh, triple ballesta. Ojito. Miren, aquí está el... ¿Trajiste algo? ¿Trajiste algo? ¿Qué reza con tus estupideces? Eres un naku y estúpido. No, ¿cómo era? ¿Qué reza con tus payasadas? Ahí está. ¿Qué hay acá? Lol. Un mago. Ah, ni me duró. Ni me duró. Ni me duró en la banda. Pole. ¡Ajá! A huevo. Ok. Nada más. Nada más. Y un cofre. ¿Vamos a la tienda? ¿Cuánto costará una llave? Duda. 25. ¿Vamos a comprar la llave? Y abrimos los dos cofres. Como el de acá. ¿Una guarra? Maestro del desbloqueo. Incrementa la probabilidad de ganar una llave. Ok. Limpiando un cuarto. Nice. Oye, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Y acá? ¡Oh! Ah, no es mi... No es el amor de mi vida. Pero danza pescados. Esta cura. Ya vi lo que hace la cosa verde. Ah, ¿y qué hace, bro? ¿La de... ¿Tragiste algo? ¿Esta cosa verde? ¿Tragiste algo verde? ¿Tragiste algo? ¿Puedo pagarte? ¿Hola? ¿Qué? Si le sueltas un intento pasivo o pistola te devuelve dinero. ¡Ah! Ok. Ok, ok, ok. Es como un traficante. Me mola, me mola. Pero igual ahorita no ocupo dinero, así que... Muchas gracias, Eduard. Vamos, estoy yendo ya con el jefe. Con el jefazo. Que seguro va a ser el pájaro, ¿eh? ¡Ja, ja, huevo! A ver. La mala de este jefe es que te da un chingo la presentación, güey. ¡Ah! Me acordé la ley, yo solo. Uy, qué bueno soy. Vamos, madres. ¡Ja, ja! Se lo explotó solo. ¡Ah! Güey, qué asco. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Ay, qué asco me das, güey! ¡Qué asco me das, en serio! ¿Se puede, se puede, se puede, se puede? ¿Se puede, se puede? ¡Sí! ¡Uf! A medio corazón. ¡Ay, damelo! A huevo, a huevo. Una llave, esto que no sé qué es. ¡Oh, güey! ¡Qué rico! ¡Judig! ¡Ah, ok! Es como, pues... Un revolver, una pistola rápida, güey. Me mole. ¡Ay, güey! ¡Salaverga, güey! ¡Oh, puros juegos que me van a quitar! Que me quitan de 10 años en 10 años, güey. No se hagan streamers, banda. Van a quedar sin pelo como yo. Se lo comen los pájaros y mon, güey. Está bien turbioso. Miren, aquí está esta madre, güey. Por en premier. Ya, si no pasa nada... O sea, si me sale el altar, güey. Y esta cosa en la tienda, ya será mucha coincidencia, güey. ¡Qué mamada! ¡Qué coincidencia, güey! De huevo salgo con eso, ¿no? De huevo tiene que salgo con el prime premier, güey. A ver. No sale nada. No tengo idea de qué ocupo. Ok. Está buena la pistola. Lanza de ráfagas. A la madre, ¿tú qué eres? Parecido de una aventura ese güey ¿Qué pedo? ¿Está quemando todo? A la verga Está loco Alguien me dice ¿Qué fue eso? Quiere ser cuando vales A ver, déjame Ah, pues mira Puede ser TP Dice, dice, dice El altar está vacío No va a hacer nada Oye Espadas Escudo Esto no sé qué es Parece como un libro Y eso es otro escudo No creo que no tiene nada que ver eso Pero solo dice eso El altar está vacío Ah, qué raro Yo creo que extraño Ok, granaditas Trenas Sal de ahí, Gil Ok Epa A la madre Mucha cosa, ve Ah, una llave Perfecto Sirvió el ítem, ¿verdad? Tengo como un ítem Eso Sí, man Sí sirvió Ah, rebota Ah, rebota, rebota No lo había visto Ah, se suicidaron Ok, nada más Nada más Vamos a seguir por aquí Ok Perfecto ¿Venga por acá? Nada Ya vi Busco una habitación Con una chimenea Ah, ok Suelen salir siempre Estas habitaciones A ver si encontramos una Ay, casi me mató Ok No Ahí está Qué pedo No me debo confiar nunca No chingues Déjenme salir de aquí Por favor Por favor Es lo que más deseo Es lo que más deseo Solo déjenme salir de aquí No quiero vivir aquí No quiero vivir aquí Sí Ah No Déjenme por favor Hay más Qué injusto Sí, muérete Ah Ah, huevo Ay, Dios Dios Ah Ok Voy a comprar un corazón Voy a comprar un corazón Voy a comprar un corazón Oh Ay, Dios mío Oh, Dios enemigo Voy con toda mi alma Ok Ok Ya hacemos la habitación Qué rápido Vamos a ir por acá Ay, no lo maté Ahí está No veo ni quién me está disparando Es ese desgraciado Ahí está Oh, otra llave Otra llave Ahora tenemos cuatro Estamos podridos en llave Ay, no Ay, no Ay, casi me da Hay un franco Uh No Aguanta Vamos a hacer de ti primero Ahí está Ay, perfecto Verga, güey Esto está muy difícil Ok, jefe Ay, güey Tengo 15 balas de esto Ok Ok Oh, los Los stunea, güey Esa madre Ja Qué chingón Ok Solo falta esta habitación En teoría Sí, mira Los stunea Qué perro Jeje Ninguna habitación Con chimenea, bro Oh, ninguna Siempre tienen un checkpoint Esta vez no hay nada Vamos a abrir los cofres Oh, casco Y una escopeta Ok Aquí otro cofre Una armadura Ok, ahora tengo dos escudos Ok El daño por Por eso Por rol Supongo que la invencibilidad Solo eran dos cofres Pensé que eran más Qué raro Vamos chetos, eh Jeje Ya sí, perdemos esta Aguanten un momento Que voy a hacer esto Piu, piu, piu Jeje Voy Ahí Ahí está Ahora sigamos chetados Jeje No mames Otra vez tú, wey Otra vez tú, en serio Me alcanzó a dar Ay, me hizo piedra Vale, madres Ah, sí No, por qué me fui para acá Ah, qué asco Vamos 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 No, por qué me fui para acá ¿Hay algo 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 Vale Ahora Algo No 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 Sí Primera vez que le gano Primera vez que le gano ¿Te gusta? ¿Te gusta asquerosa? Hombre, salete, Roby Uff Primera vez que le gano Eh, ¿qué hace? Eh, ok A la madre Cualquier pistola Lanzada En trasvistas esto Explotará Uff 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 No hay otra forma de decirle Ve Ay, Dios Oye, ¿este es el piso 3? ¿Es la primera vez que paso el piso 2? Waaah, wawat Oh, qué épico, señores No Ah Oh my god Esto va a ser épico Papu Si el ingeniero Falleció No puedo creer No puedo creer que el ingeniero Este muerto No sé si es escopeta o lo que sea Está como muy grande Palmonito Oye, es muy lenta Au Sin balas Verga Pensé que era normal Esta Ok Ok Oye, y una vez que uso la Amunición ¿Ya no se me recarga o qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? Oh, lo puedo destruir Perfecto Minches balas con caras de homero, wey ¿Qué pedo? Au Homero Uy, wey Hay muchos enemigos que no conozco, wey No chingues, no chingues ¿Qué pedo? Wey, eso está muy difícil Quiero volver al piso 2 Quiero volver al piso 2 Ah Au Y me fui a ponerle, wey En el hocico Ay, ya desapareció Un rifle, wey Es una escopeta Verga, wey Tres veces más largas Simón, wey Oye, ¿cómo lanzo las pistolas? Cuando yo no las quiero No puedo ¿No las puedo tirar? Madres Madres Ok Ay, no Pero no trampa ¿Qué son esas cosas? Ah Ah, la saca el sapo Verga, wey Mucho enemigo que no lo conozca, wey ¿Qué hice? Munición Vamos Uy, que recargo el barril O esta Yo creo que el barril, eh No, esta, wey Ah, se cae como una piedra, wey Gigante El tercer piso es muy feo El tercer piso es muy feo Sácame de aquí Ya Un goblin borracho Perfecto Perfecto Eh, ok Vale Vales remotas Oh, vista láser Ok Entonces, eso es como una segunda tienda Oh, tú tienes una camioneta Perfecto Perfecto Perfecto, vámonos Sácame de aquí ¿Qué? Bueno, yo manejo Je, je ¿Qué pedo? Je, je Ok Vale, madres No, no pienso morir Ahí está Oh, 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 oh Je, je Hola, madre Esto es loco Ahí, como otro hechicero, ¿verdad? Ya te vi, perro Cálmala, solecito Ya no puedo pasar, eh A ver cómo mal haces tú No Ah, mira lo que ocasionaste Idiota Como morí así No Morí que malo, güey No había una forma Más decente de morir Estamos bien, güey De objetos y todo Vale A ver, pues una hora y media directo Ahora vamos a terminar temprano Yo creo Je Chale Vas a acá Para despedir Ay, güey Qué triste es la vida Bueno, bandita Pues espero que les haya gustado Que les haya entretenido Este directo Y si lo están viendo en YouTube Muchas gracias por ver Recuerden que Streams martes y jueves Y videos en YouTube Tres veces a la semanita Chau, chau, bandita Gracias por estar aquí Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau